hola bienvenido a mi canal bueno les quería mostrar la compra que hice de nuevas plantitas por acá están ya descansaron toda una noche por ahora las voy a plantar esta vino con la flor abierta pero bueno el viaje ya como que ya se cerró así que bueno vamos a plantar y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.